...y por esa razón, siempre que pudo hacerlo en sus numerosos viajes, tuvo el acierto de volverse amena con alguna bandera islamamericana para que luciera en las paredes de este memorable y santo lugar en el que nos encontramos. Volvamos a vivir el sagrado e histórico momento en que el abad Bítulo y sus compañeros fundaron, llenos de valor y de mística ilusión, el monasterio de Taranco. Fue en este mismo sitio, han pasado 1.216 años, a través de los cuales el mundo ha experimentado cambios impresionantes y muchas generaciones han nacido y desaparecido. Pero este hermoso rincón sigue inalterable. La Iglesia permanece, el culto a San Emitterio y San Celedonio pervive, y nosotros, un pequeño grupo de personas sin particular relevancia, tenemos el privilegio y el honor de estar dentro del sagrado recinto cuidando de esa llama espiritual que ha atravesado los siglos no se apague. Esa es también nuestra responsabilidad. Terminemos estos recuerdos que conmemoramos con la lectura atenta y respetuosa del documento que da fe del preciso instante en que nació este monasterio. Y nada más lógico que se incorporara en él, escrita por primera vez, la palabra castilla, puesto que el pueblo ya había empezado a llamar así a la antigua zona de Vardubia. Este es, resumido en lo esencial, el venerable texto. En el nombre del Señor, yo el Abad Bítulo, aunque indigno siervo de todos los siervos de Dios, juntamente con mi hermano el presbítero Ervigio, nos ofrecemos a nuestros señores y patronos, San Emitterio y San Celedonio, en honor de los cuales yo el Abad Bítulo y mi hermano Ervigio hemos construido con nuestras manos, desde sus cimientos, una iglesia en un lugar que se llama Taranco, en el territorio Menés, y a San Martín, bajo cuya vocación hemos fundado una iglesia en la ciudad de Área Patriniani, en territorio de Castilla, donde encontramos la ciudad totalmente arruinada, y a San Esteban, cuya basílica hemos fundado con nuestras manos en un lugar que se llama Burceña, en territorio Menés. Así como los bienes de nuestros padres, Levato y Nuñadona, dejaron en vida bajo la protección divina de un acuerdo en la religión de Dios, con alegría y sin ningún recelo con nuestra infancia. Señor, nosotros te daremos lo que hemos recibido de tus manos, y te ofrecemos aquí los sacrosantos templos de San Emitterio y San Celedonio, y San Martín y San Esteban Levita, y entregamos todos los bienes que poseemos a la iglesia de San Emitterio y San Celedonio de Taranco. Así entregamos y confirmamos por esta escritura, y con todo nuestro poder sobre dichos bienes, e incluso las basílicas de San Martín y San Esteban, a la iglesia de San Emitterio y San Celedonio de Taranco, para que sirvan de auxilio a los siervos de Dios, y a los peregrinos y a los huéspedes que vivan aquí juntamente con la comunidad. De la misma manera determinamos que no dejen de cantar misa tres veces al año por estos que les donaron estas herencias, y que esto sea conocido por todos. Esta escritura fue hecha el año 838, en nuestro calendario año 800, el día 17, quizá actual, de las calendas de octubre, Sildor Rey, en Oviedo, el príncipe Alfonso. Yo, Bítulo, con mi hermano Ervigio, hemos oído al lector, y con nuestras manos hemos hecho las señales. Y los testigos aquí presentes lo han confirmado. Yaunti, testigo, Azanus, testigo, Nino, testigo, Armando, testigo, el presbítero de Adopino, lo escribió. Escritor de varios libros de Espíritu de Dios. Y ahora, con nuestra edición todos los años, vamos a proceder a hacer la procesión. Y a continuación, tendremos la misa, y luego el picnic que nos preparamos. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. Gracias.